¿Qué hay detrás de los trinos en diferentes idiomas del presidente Gustavo Petro? El mandatario continuó alertando sobre una ruptura constitucional y pide apoyo a organismos internacionales para su gobierno. ¿Qué significan los trinos del presidente Gustavo Petro en diferentes idiomas? El mandatario continuó alegando una ruptura constitucional orquestada por, según él, sectores corruptos de la Fiscalía General, con el objetivo de destituirlo a través de acciones legales, insiste en que necesita apoyo de organismos internacionales para evitar un posible golpe de Estado. En árabe, italiano, francés y español son los idiomas a los que el mandatario ha acudido para alertar sobre un supuesto plan en su contra, por lo que convocó una masiva movilización social en contra el fiscal general Francisco Barbosa, para evitar la ruptura institucional en el país. Todo ese revuelo se generó luego de que Petro respondiera a un trino desde un perfil con el nombre de Barbosa, pero que no corresponde a una cuenta oficial, en el que escribió, la Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Copetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana en la contienda presidencial y hoy superintendente de servicios públicos, Jack William Belandia, de PECODE. En respuesta, el presidente le dijo, el desespero por la alternancia democrática en la Fiscalía lleva a Barbosa a golpear el progresismo y las organizaciones de trabajadores, refiriéndose a la elección de la nueva Fiscal General, dado que el liderazgo fiscal en el órgano acusador va hasta el próximo 12 de febrero. Seguido se dirigió a los colombianos. El presidente de la república le pide a la ciudadanía en todos los municipios del país y en todos los barrios y veredas configurar las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares, sin ninguna violencia a listar jornadas de una muy grande y profunda movilización para depender el voto popular. Luego de eso fue que inició el ejercicio del presidente de escribir en diferentes idiomas lo que él tituló, comunicado de presidencia, que empieza diciendo, le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia. He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república. Primero una historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan. No he escuchado en cambio que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la república. Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito. Desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo, añadió. Y así continúa el mensaje del jefe de estado que tiene 11 párrafos defendiendo su tesis en contra de la fiscalía y justificando las razones por las que se alega una ruptura constitucional. Por el momento se sabe que líderes políticos pertenecientes al pacto histórico han empezado a promover una manifestación en sus ciudades de origen en contra de la Fiscalía General de la Nación, como es en el caso del representante de la Cámara Alfredo Mondragón junto al concejal caleño Sergio Zamora.